Seguimos con más información y es... Vamos a ver esta cámara. Hasta los muertos se lo están robando en este país. Esto es increíble. No están respetando a los muertos. Se lo están llevando. Un grupo de personas, tenemos video para eso. Un grupo de personas penetró de manera sorpresiva y violenta a la funeraria Paz en el cielo de las minas, Santo Domingo Oeste. Y cargaron con cadáveres dentro de la ciudad. Dentro de la taúl, perdón. Señores, esto... Hay muchas personas que se lo cuentan extraño lo que pasó en este video. Y es que se lo llevan a la funeraria. A veces, la persona es muy popular de un barrio, de un sector que todo el mundo conoce. Y a veces la familia quiere evitar la presencia de mucha gente y muchos antisociales. Y los tígeres parece que en esta situación se llevaron sus muertos. Y lo van a ver a ellos. ¿Eh? Los familiares del fallecido quedaron sorprendidos sin que hasta el momento se sepa quién quería el cadáver. El hecho ocurrió al filo de las 3.50 de la tarde ayer martes, el día martes. Según Ron Hilario, propietario de la funeraria, se trata de los amigos del fallecido quienes presumen decidieron llevarse el cadáver para los frailes en el mismo municipio. A pesar de que la familia no estaba de acuerdo y la turba, se lo llevaron de forma violenta. Lo mismo que yo estaba diciendo, dice la nota. Ellos querían, ¿Verdad de su gente? Sus muertos. Ay, Dios mío. Esto es increíble, ve. Llegan rápido, ve. Vamos arriba. Vamos a llevar el muerto, ve. No hay policía, hizo caso mismo. Dale para atrás de nuevo, para ver policía, ¿qué es lo que hace? Dale para atrás. El policía dijo, para afuera. Ve, ve, ve. Llegan la corita, llegan la corita. ¡Ese muerto es mío! No, no, no. Esto es increíble. En RD solo pasa eso. No, no. Es que ese muerto va para allá, es a ver en el barrio. El tipo era del barrio, ¿seguro? Claro. Claro, para hacerle su velatorio ahí. Claro, está mal, pero Villalona, que el muerto estaba en la esquina, en la esquina de la que hay parado, y para allá que ellos van. ¿No entiendes? Ay, Dios mío. Pero eso solo pasa aquí, en este país. No, es que ellos no sienten dolor, ellos quieren su muerto, Villalona. Ellos quieren, pues, la de su muerto. Eso no es que dique, porque hay personas que son muy queridas en los barrios también, para no hablar de otra manera. ¿No entiendes? Hay personas que hacen vida siempre en una esquina, en diferentes barrios de nuestro país. Y hay algunos familiares que quieren como maquillar la cosa y lo llevan para una funeraria, y los muchachos no querían eso. Los muchachos querían su muerto en la esquina, en el corillo, y ponerle su quitipo arriba, su chuchero. Y ponerle su kililín, que a él le gustaba. ¿No entiendes? Y amanecer ahí vendiendo velas y tirándose su trago. Porque esa es la costumbre que se ha captado en diferentes barrios de este país. ¿No entiendes? ¿No entiendes? No entiendes. No entiendes.